¡Suscríbete al canal! 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 La prioridad es la tierra y el asfalto por ahora es como, bueno, despuntar el vicio, un pasatiempo también, o bueno, miras a futuro, ver. No, la verdad que uno cuando va a correr, va directamente a correr, va, viste, uno ni come al mediodía, nada, va directamente a correr, pero, pero bueno, si se nos da que podemos ir a correr, vamos a tratar de ir y dar lo mejor para estar ahí adelante. ¿Se trabaja en serio o en la categoría que sea, digamos? No, sí, eso sí, ya de chico, ya siempre fuimos así a competitivo, siempre se destacó para ir a correr, aquí a correr, después de comer el asado, eso se comerá en el taller o un día que podamos todo, pero los días de carrera son de carrera. Así es, bueno, tenés la gente que te apoya, los amigos del taller, de las peñas, la gente también de los comercios que te sigue apoyando siempre, ¿no? Sí, la verdad que hay que destacar a mucha gente amiga, siempre apoyándonos, en realidad, desde que volví a comenzar con los karting, siempre apoyándome, y en realidad, más que sponsor, que gente que te apoya, son amigos, porque en realidad tenemos una amistad muy grande con todos los que me ayudan, así que muy contento por eso también. Bueno, Diego, te agradecemos y espero que puedas redondear un buen 2019, hasta ahora viene ahí, viene ahí con algunas buenas, algunas malas, más buenas que malas, pero bueno, espero que redondees un gran 19. Sí, bueno, esperemos a ir así, si cambia la suerte, pero bueno, vamos a tratar de dar todo lo que se puede, carrera tras carrera, y agradecer siempre a mi viejo, siempre a mi vieja, a mi viejo, y siempre están ahí presentes, a todas las empresas que me ayudan, que son las que, por suerte, uno puede ir a correr, y bueno, tratar de ir y dar siempre lo mejor. Bueno, te agradecemos y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a vos también por tenernos siempre en cuenta, y preguntarnos qué a uno le gusta, que lo tengan siempre en cuenta, que se preocupen por uno, porque la verdad lo hacemos muy a pulmón a todo, y bueno, es lindo que te valoren lo que uno hace. Diego Lucantoni, en Fierros a Fondo. Ya seguimos con Fierros a Fondo. Fierros a Fondo. Aprovecha el poder de la naturaleza con la División de Energías Alternativas de Austro. Generadores eólicos y solares. Sistemas autoconsumo. Bombeo de agua.